La información de estos momentos es urgente, tiene que ver con Villa María. Información urgente. Esto ha pasado y te lo contamos ahora. La fotografía es ilustrativa e impresionante. Lo que ha ocurrido, lo que estás viendo en imágenes, es en Villa María, en un viejo nuevo edificio. ¿Por qué lo digo así? Porque es el viejo edificio del Hospital Pastel, pero reacondicionado para el funcionamiento de dependencias provinciales y locales. Lo que ha ocurrido es, lamentablemente, que se cayeron dos nuevos tanques de agua montados en el lugar. Lo que se dio en principio no habría sido el techo, sino el sostén de los tanques, como vemos allí en ilustración con la jaula de por medio. Esto es lo que se dio, es una edificación nueva que ha cedido. Y lo que queremos es saber detalles de lo que pasó. Así que, por lo tanto, vamos a buscar el contacto con el responsable de obras y servicios públicos, además de ambientes de municipio, el secretario Omar Regueira. Gracias por atendernos. Bienvenido, Omar. Buenas tardes. Hola. Hola, Héctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, un gusto. ¿Qué es lo que ha pasado, Omar, o qué se han noticiado ustedes, si es que manejan información? No, mira, nosotros nos hemos notificado esta mañana de que había habido un derrumbe de una loza en el nuevo edificio del Centro Cívico, ex Hospital Paster, y bueno, esa obra es de la provincia. Nosotros no tuvimos ninguna desde el municipio ninguna injerencia en dicha obra. Sí fue gente de nuestra, arquitectos de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad, para ver si había algún riesgo de que el desmoronamiento siga o haya algún riesgo sobre el avión humano, sobre alguna persona. Eso no hay ningún riesgo, lo único que está en riesgo es un equipo de aire acondicionado, que no tampoco está en riesgo, pero es lo único que quedó abajo de la loza que se dio, calculamos a raíz del viento que hubo anoche, más allá de que seguramente fue un tema estructural, ¿no? Evidentemente, no se dio la loza principal del techo, lo que se dio es la nueva edificación que se sostiene de los dos tanques. Claro, es la loza donde estaban apoyados los dos tanques, que está en un voladizo, que se dio, un voladizo es como un balcón, para ser claro, o sea que tiene un solo apoyo, de un solo lado. Y bueno, suponemos que a raíz del viento fuerte que sopló anoche, se dio, ¿no? Sin dudas hay un problema estructural de cálculo, de algo que lo sabrá decir la gente de la provincia que estuvo en la inspección de la obra. Hoy fuimos a verificar que estuviera todo bien para saber que no había ningún otro riesgo, ¿no? De todas maneras, usted me dice, yo le pregunto de ignorante en la materia, ¿no necesita, a pesar de ser un edificio provincial, no necesita de la autonomía en la habilitación por parte del municipio de Villa María? ¿No ha sido habilitado por el municipio? No, no, la habilitación del municipio sí está, está la habilitación del lugar, o sea, de la zona para que funcione como oficina, como todo eso. El tema estructural y todo eso depende del arquitecto, el ingeniero que lo diseñó y que lo inspeccionó y que lo autorizó. Es una responsabilidad profesional sobre eso. Bien, 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 ahora lo entiendo. Hay un responsable provincial que es el arquitecto que ha... Nosotros que se movilizamos el edificio para que funcione como tal. Correcto. Ahora, no podemos ver adentro de la viva cómo están hechas, se lo tiene que ver el profesional que la calculó primero. Claro, ustedes pueden llegar a exigir a decir... Ustedes, digamos, la exigencia municipal, si entiendo bien, es decirle, bueno, en el lugar mínimamente tiene que contar con esto, tiene que contar con tanta cantidad de agua en los tanques... Está igual, y por supuesto que los planos sí están presentados en obras privadas de la municipalidad, hay una aprobación del plano de lo que se iba a hacer. Ahora, después, el tema estructural, el cálculo estructural depende del profesional que lo calculó y puso la firma sobre que eso estaba bien, ¿no? Sí, pensar en una... Digo, insisto, sin ser especialista en la materia, pero pensar que esto ha sido algo fortuito por las inclemencias del tiempo, un viento, dos tanques de 3.000 litros... No, yo no dije que fuera fortuito, ¿no? Sí, no, no, bien. O sea... No, 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 porque esto no sucedió por el viento. Ahora, eso debería estar preparado para que aguante el viento. Bien. Así que, por lo tanto, ahora, ¿cuál es la situación? Bueno, hoy vino gente de provincia en inspección, estuvo inspeccionando y ahora están viendo, primero, la manera de reabastecer agua urgente para el personal que está ahí, que por ahora se está sacando de los edificios que están en la calle Tucumán. Se iba a prever eso. Y después prever las medidas que tienen que tomar para restablecer los tanques, ¿no? Claro, claro. Hay que sacar esa losa, hacer la estructura de nuevo y colocar los dos tanques nuevamente. Sí, bueno. Caemos en el cierre de decir que fue una desgracia con suerte porque no pasó de esto. Bueno, tal cual. No ha pasado nada grave ni nada que no sea más que la losa esa que se dio. Le agradezco la deferencia. Ha sido muy atento en atendernos, Omar. No, Héctor, a disposición cuando quieras. Un abrazo grande y saludos a la audiencia. Igualmente.